Súbelo Tico era un boricua de Manhattan Cantaba en el subway con su beatbox y su electric guitar Por las noches era DJ Se paraban en las sillas y ponía el mundo a girar Qué bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir Saltando al cielo con esa locura de vivir Hay que pedirle más, más, más a la vida Que sea hasta que se apague el sol y la luna Y que no importe más, más, más lo que digan Como si fuera la última noche de tus días Vuelo, vuelo y ahora pa' arriba Súbelo, súbelo con la adrenalina Gózalo, gózalo que tu cuerpo brinda Muébelo Matica era una chica de Miami Que siempre soñaba ser modelo y conquistar Nueva York Maquillada todo el día A los tacones le dolían y la coronamos reina del show Qué bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir Saltando al cielo con esa locura de vivir Hay que pedirle más, más, más a la vida Que sea hasta que se apague el sol y la luna Y que no importe más, más, más lo que digan Como si fuera la última noche de tus días Vuelo, muévelo y ahora pa' arriba Súbelo, súbelo con la adrenalina Gózalo, gózalo que tu cuerpo brinda Suévelo, súbelo con la adrenalina Súbelo, súbelo con la adrenalina Gózalo, súbelo con la adrenalina Hay que pedirle más, 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 más a la vida Que sea hasta que se apague el sol y la luna Y que no importe más, más, más lo que digan Como si fuera la última noche de tus días Vuelo, muévelo y ahora pa' arriba Súbelo, súbelo con la adrenalina Gózalo, gózalo que tu cuerpo brinda Suévelo Nunca te detengas Haz lo que tú sientas Sigue tu destino Fuera del camino